Geopark, empresa afiliada a la ACP, está avanzando en la implementación de su estrategia de reducción de emisiones. Dentro de sus hechos de sostenibilidad, ha inaugurado el proyecto que conecta al bloque Llanos 34 con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, SIN, en el departamento de Casanare. Con la construcción de esta línea de transmisión eléctrica de 37 kilómetros a 115 kilovoltios y las subestaciones Tigana y Hakana, Geopark está garantizando el suministro de 68 megawatts de la central hidroeléctrica de Chivor para la producción de cerca de 58 mil barriles de petróleo diarios. Este proyecto reducirá en 100 mil toneladas por año la emisión de gases de efecto invernadero de este bloque, cifra equivalente a lo que lograría la siembra de más de 7.5 millones de árboles. Geopark avanza decididamente en su meta de reducir en 35 a un 40 por ciento la intensidad de sus emisiones de alcance 1 y 2 para 2025, incluso antes. Este es un hecho de sostenibilidad porque ayuda a que se descarbonice la operación al estar conectado a la matriz eléctrica del país que es en cerca de un 75 a 80 por ciento renovable y ayuda a que la operación de Janos 34 baje sus emisiones en cerca de 100 mil toneladas deseos equivalentes. Estamos en Janos 34 demostrando con hechos de sostenibilidad que la industria petrolera contribuye a controlar el cambio climático y a llevar al país hacia una transición energética que lleve desarrollo a todas nuestras comunidades. La industria del petróleo y gas se manifiesta con hechos, no con palabras, hechos de sostenibilidad. Eso es lo que estamos evidenciando aquí en Casanare, en uno de los campos de Geopark, donde en el propósito de lograr una carboneutralidad han tomado la decisión de operar gradualmente cada día más con electricidad del sistema interconectado nacional. Eso sustituyendo, por supuesto, otras formas de generación de energía que no son tan limpias. Esto es un ejemplo no solo para la industria, para los distintos sectores productivos del país y para toda Colombia.